Y bien, por supuestamente publicar en redes que dispararía contra una escuela, arrestan en las últimas horas a un adolescente de Davey en Florida. El joven es estudiante de Nova High School y la amenaza fue hecha en la aplicación de mensajería Discord. El contenido del mensaje es muy fuerte, por lo que solo leeré una parte para no herir sus servibilidades. Quiero dispararle a una escuela, este es un sentimiento genuino, quiero que la gente sufra. Decía el adolescente que estará arrestado durante 21 días y será sometido a una evaluación psicológica.